Usted ha dicho varias veces que las vacunas son la clave para la recuperación económica. ¿Lo sigue pensando? No, nada más eso. Yo creo que las vacunas están cumpliendo tres roles extraordinariamente importantes en este momento. El primero son la clave para la salud de los mexicanos. Y eso es todavía antes que la recuperación económica. El segundo es para la recuperación económica por sí mismo, porque hay sectores de la economía que han venido funcionando muy bien, como exportaciones, etc. Pero hay sectores de la economía como hoteles, como restaurantes, como gimnasios, que no van a poder estar operando a su completo potencial, operando del todo, hasta que no se haya resuelto el tema de la pandemia. Y tercero, también es lo mejor para las finanzas públicas. Cada peso gastado en vacunas al final va a acelerar la recuperación y eso también son impuestos. Entonces, es lo mejor para esas tres actividades. Pero no hay vacunas, secretario. No, sí hay vacunas. No, efectivamente ha habido retrasos. Y algunos retrasos son por razones que nosotros hemos entendido e incluso que hemos apoyado. Hoy no ha llegado ni una de AstraZeneca, ni una de Bacansino y ni una de COVAX, ¿no? No, no, por supuesto que sí. A ver, déjame, tenemos dos millones de dosis de vacunas, dos millones a granel de AstraZeneca. También no hay dosis, ¿no? Déjame explicarte cómo era. Este coctel era complejo en muchas razones. Perdón que insista, secretario. ¿Listas para ponerse ahorita, hoy, en este momento en México? Pues ninguna de AstraZeneca, ninguna de CanSino y ninguna de COVAX. Sí, pero eso está pasando. Y de Pfizer dejaron de llegar. Pero está pasando en todo el mundo. A fin de marzo, ¿cuántas vacunas va a haber en México? Bueno, a fines de marzo va a haber, en marzo va a haber 22 millones de vacunas y las acumuladas, porque fueron llegando muchas menos en febrero, enero y diciembre, alrededor de 28 millones. ¡Brutal la paliza! ¡Brutal! No, yo muero de la risa. Lo he visto como 20 veces el video. No, 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 no. ¿Cómo están, amigos? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Dominguito, feliz 14 de febrero. Feliz 14 de febrero a todos mis seguidores que me han brindado su amistad, su cariño, su fortaleza, su solidaridad, su paciencia. De verdad, les deseo un excelente día del amor y la amistad. ¡Hagan el amor! ¡Echen pasión! ¡Aviéntense del ropero! ¡Hay que romper la truza! De verdad, denle rienda suelta a esos instintos... ¡Carnosos! ¡Pequen! ¡Hoy pequen! Ya viene el miércoles de ceniza y va a todo mundo a reconciliarse con la sanación espiritual. ¡Pero ahorita! ¡Pequen! ¡Hoy! ¡Hoy domingo 14 de febrero! ¡Pequen! Además cayó en domingo. Y lástima que hay pandemia, si no mire las filas en los moteles, paso. No, 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 no. Cosa bella, señores. Cosa bella. Si usted tiene uno, dos, tres detalles a todas que atender. Nomás con cuidado. Estamos en pandemia todavía. Si usted, señora, le sonríe el de la leche, el del gas, pues qué, déjese dar un cariñito. Pues estamos en pandemia. ¿Quién sabe que se va a estar el próximo año y sin vacunas en este país? ¡Peor! Luego ahí está uno frustrado. ¡Ay, le hubiera hecho caso mejor! Tan bonito que me hablaba el de, no sé, el de la tintuería. ¡No, usted dele, dele, dele! Oiga, por cierto, déjenme. Bueno, primero me presento. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Hoy, 14 domingo, 14 de febrero del 2021. Sin querer nos tocó hoy trabajar. Y bueno, pues aquí estamos. Suscríbase al canal si es posible. Nomás por ser día del amor y la amistad, suscríbase. Y dele a la campanita para que reciba las notificaciones. Dele like si le gusta el video. Si no le gusta, pues dele dislike. Si le gusta, si no, o sea, si le ponen dislike, es porque son unos amargados y no tienen amor hoy, ¿eh? Hoy no debe de haber ningún video con dislike. Si usted le pone un pinche dislike, es usted un amargado. O sea, ya, así. Desde el momento que nadie lo quiere a usted. No tiene amor. Es un niño sin amor, dijera el buen poeta urbano Alejandro Lora. El tri. Bueno, oigan, tengo una felicitación especial. Casi no lo hago, pero es que es 14, bebé. Entonces hoy se perdona, hoy se perdona. Quiero felicitar a mi prima porque a la prima se le rima. No es cierto, prima. No es cierto, prima. A mi prima Andreita. A mi prima Andrea Quintana. Está como quiere, mi prima, ¿eh? No, si no fuera mi prima, sí le faltaba el respeto. La neta, la neta, la neta. Está chula, está guapísima mi prima. Y pues, pues si no fuera la prima, pues sí, 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 uno sí dice. Señorita, ¿cómo está? Hoy es 14 de febrero. ¿Qué dice? ¿Por ahí? Vámonos, vámonos. No, quiero felicitarla porque miren, le pidieron el anillo. Digo, digo, le dieron el anillo, perdón, de este, le están proponiendo matrimonio. Miren a la antigua, al pie del lago. Pinche frío que hacía, nada más vean el abrigo. Y creo que está en Nueva York, si no me equivoco. Y está, le pidió la mano formalmente, que tiene que venir a hablar conmigo y traer la dote. O sea, a ver, el video lo estoy diciendo por eso, ¿eh? No hay permiso de la familia para que te casas con ella si no traes la dote, ¿eh? Mínimo, mínimo, pues no sé. ¿Ustedes cuánto calculan de la dote para mi prima? No, pues, tiene que traer su pago, si no, no hay boda. No la vamos a autorizar la familia. Bueno, no, ya en buena onda. Al filántropo, empresario y político. Aje, Ajemed, Ajemed, no sé cómo se pronuncia, la neta. Soy medio naco yo para eso. Ajemed, Durán. No, ese es de los Durán de Naucalpan, nada más el primo, ¿eh? Porque, híjole, esos salieron bien ampones los cabrones. Pero si es de los Durán de ahí, de por el Naucalpan, que sea de los buenos, no de los que están en Morena. Como la presidenta municipal. Alca de mi vida. Y todavía quiere reelegirse la condenada. Pero, ¿qué tal están cambiando la ley de uso de suelo? Y para que el predial les favorezca y puedan ellos hacerse de los terrenitos más baratos. Bueno, ella fue ya formalmente pedida. Y en un 14 de febrero, que es hoy, aprovechamos para felicitar a los futuros novios. O sea, mi prima dice, felicítanos en tu programa. O sea, mi prima, ¿qué cree que aquí es la revista del corazón o qué? Está viendo que le pongo unas madres al presidente todos los días y todavía quiere que la felicite. Pero como es 14 de febrero, se justifica. Así que no me estén jorobando. Es mi prima y ya la quisieran ustedes, ¿eh? Para ponerle el anillo en la mano, chico. No, no, chingón, qué bueno. Qué bueno que todavía hay caballeros así. Así. Como el primo Durán. Échele, primo. Échele. Y nada más que pase la... Y eso sí le dije. A ver, no vais a hablar con tu mamá de que va a hacer fiesta ahorita, ¿eh? No, no, primo. Ya cuando pase la pandemia hacemos el bodorró y vamos a invitar a todos los de tu canal. Es un pinche bailongo público. Qué chihuahuas. Que suene la tambora, dicen en Sinaloa. Bueno, vamos ahora sí al tema. Si me lo permiten. Prima. Adiós. Felicidades, prima. No, bien buena onda. Esa prima se crió conmigo. Por eso estoy contento que ya le... Ya va a salir la prima. Ya va a salir la prima. Por fin va a salir la prima. Pusimos la veladora a San Antonio. Lo pusimos de cabeza y por fin se nos hizo. Es más, le compramos un escapulario a la prima de San Antonio y ahí lo carga. En lugar de brasier ocupa el escapulario a la prima. No, no es cierto. No, 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 no. Está guapa la prima y... Ha tenido buenos prospectos, pero... Por fin le salió el bueno. Bueno, vamos a lo que nos ruge. Oigan. Qué soberana madriza le metió a Loret. O sea, esquinita si no la han visto. Estuve viendo. La de Loret lleva como 600 mil reproducciones. O sea, es para que la vea medio país. O sea, ya debería ir en 30 millones. ¿Qué? Miren, por respeto a lo que nos tienen de restricciones aquí de las palabrotas que puedo decir. Pero que soberana... Madriza le metió. O sea, es madriza pero con P. O sea, sí, vulgar, vulgar. Qué madriza. O sea, parece que está haciendo el examen y no estudió, ¿no? Arturo Herrera, el famosísimo Furcio. El mismísimo Furcio sentado frente a Loret. Ya desde el momento en que fui. Ya me imagino, ¿no? Jefe. Me está invitando Loret a una entrevista. Ya me imagino la jeta que ha puesto Don Obrador. Le ha dicho, pero te pones chingón, ¿eh? Tú, di mentiras. Eso funciona. A mí me funciona a diario. Niega todo y di mentiras. Si te va a decir que no hay vacunas, tú dile que sí. No, no, no. Aquí es la palabra de él contra la nuestra. Y por más que se quiso poner el secretario de Hacienda, los guantes se la persinó Loret, se la miren. Como trompo. A cada vuelta, pan, ensartado. Como trompo. Así, brum. O sea, justo. No, ya no creo que estoy albureando. Justo como anillo al dedo. Exacto. No, qué madriza. Y de verdad, es para gozarlo. O sea, yo hice el video nada más para burlarme de Arturo Berraza. O sea, ¿qué puedo hacer de video si hay que ver el video mejor? O sea, la neta. O sea, y no me voy a fusilar el video como hacen en otros canales. Entonces, si yo agarro estos extractos, ¿saben de dónde son? De la cuenta de Twitter. Es decir, son los videos que Loret pone a disposición para difundirlo. No estoy tomándolo del video original. No, no, no. Del video que él muestra en Twitter. Porque agandallarme el trabajo de YouTube no lo hago. Ustedes me conocen. Y este... Y qué risa. De verdad, qué risa me da. Y qué gusto. Y se siente bien. Se siente bien porque de pronto ves tanto agandalle de este gobierno. Y que nadie les haga nada. Y que nos pisoteen como mexicanos. Y que nos estén viendo la cara de idiotas con las vacunas. Entonces, de pronto las preguntas que le hace Loret. Y la forma en que lo arrincona. Pues la verdad es que está preguntando a nombre de los mexicanos. No hay de otra. Está hablando a nombre de los mexicanos. Está preguntando. Como millones de mexicanos. Nos volteamos y decimos. ¿Y dónde están las pinches vacunas? ¿Por qué nos siguen ofreciendo vacunas? ¿Por qué nos dicen que cada semana que van a llegar y van a llegar y van a llegar? Y de verdad ves a Arturo Herrera. Bueno, ya con la calculadora. O sea, un hombre que está seguro de lo que está haciendo y que dice la verdad. Se sienta recto, no encorvado. Pues nada más vean la imagen. No lleva ahí todos los acordeones. Miren, aquí en la cabeza. No, estás equivocado, Carlos. Tenemos tanto, tanto, tanto y tanto, tanto, tanto. Es exacto uno. Y te pudieras equivocar como gobierno porque sí vas a depender de la oferta y la demanda a nivel mundial. Pero, o sea, te falla uno. Pinche empresa nos falló. Pero el 80% de los pedidos están cubiertos y entregados. Y está caminando la vacunación. No. O sea, ni uno. O sea, a ni uno le atinó el condenado secretario de Hacienda. Ni uno, hijo de... Y nuevamente terminó en promesas y haciéndose bolas y... Qué deprimente porque se trata de la vida de los mexicanos. ¡Guau! ¡Guau! O sea, así está la cabeza. Y a ver... Paréntesis así del tamaño como del anillo que le dieron a mi prima. Dije como del anillo que le dieron a mi prima. No dije del anillo de mi prima. No están ustedes mal pensados. No, no. Pero, a ver, un paréntesis gigantesco. A partir de esta administración... Que no se nos olvide. A ver, anótenlo para el 6 de junio de este año. Anótenlo. Que no se nos olvide. A partir de la administración de López Obrador, Hacienda se encargó de las compras consolidadas de medicamentos en el país. Hacienda. O sea, Loret, Loret se la perdonó, ¿eh? A mí sí me hubiera gustado que Loret ahí de una vez le hubiera... A ver, está bien. Está bien, secretario. No hay bronca. O sea, Loret se metió a recuperación. Ahí sí ya se sintió bien Herrera. Es la materia que maneja. De hecho, vean cómo cambia cuando cambia el tema de economía, de macroeconomía. Ya Herrera se la lleva pian pianito, pues ya es más lo suyo. Pero a mí me hubiera gustado que ahí... Está bien, secretario. No hablemos de las vacunas. Vamos a confiar. Usted dice que va a llegar. Órale, adelante, cabrón. Y en ese momento le hubiera preguntado. No hablemos de las vacunas COVID, secretario. Hablemos de las vacunas contra el sarampión. Hablemos del medicamento de los niños con cáncer. Hablemos del abasto de medicamentos en todos los hospitales donde inclusive ya no hay paracetamol, pues. Yo, 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 o sea, yo me hubiera ido a ese siguiente tema. O sea, te pones necio con las vacunas de que si hay toda una serie de contratos y que ya me lo llegan y que ellos van a ser los plus ultra. Está bien, pues. Órale, ahí la dejamos. Eres un idiota, no supiste contestar. Me intentaste decir mentiras. Estás en vivo, el pueblo te está viendo. Y vas y te vas a la loma. Siguiente pregunta. ¿Qué chingados está pasando con las compras consolidadas que son tu responsabilidad, secretario? ¿Por qué sigue existiendo un desabasto? ¿Y por qué no aprovechar que ha sido una de las magníficas ideas de muchos periodistas, ya no especialistas, periodistas? ¿Por qué no aprovechar que van a sacar toda una brigada de vacunación por todo el país y de una vez vacunan todo lo que falta? A ver, así como el paletero, pues. Traigo de limón, de fresa, de chocolate. A ver, traigo COVID, traigo influenza, traigo sarampión, traigo la triple viral. O sea, no sé. Todas las vacunas que se necesiten poner y que no las están poniendo porque no más no hay, pues, arampeón. O sea, todas las vacunas que han dejado de comprar porque son unos imbéciles. Porque este señor que está sentado con Loret también es el encargado de esas compras. Y si no ha podido surtir en dos años medicamentos para los hospitales en este país, este pedazo de imbécil menos va a poder surtir vacunas. Yo si lo hubiera rematado. O sea, Loret lo tenía ya en la lona con la espada. Yo si lo hubiera rematado con esas. Porque se trata de la salud. O sea, la macroeconomía es importante, muy importante. Son las fuentes de trabajo, es la papa, es la alimentación. No hay nada si no hay dinero, pues. Pero para poder salir a romperte la madre y conseguir ese dinero, aunque sea lavando carros, necesitas estar bien de la salud. Sencillo. Bueno, el mismo Herrera lo puso. Antes que la economía, está primero la salud. Ah, qué bueno que está hablando de eso, mi queridísimo secretario. Es más, le voy a escribir a Loret. Loret, te faltó preguntarle sobre las otras vacunas. Sobre los medicamentos que están haciendo en compra consolidada en Hacienda. Sí, porque nos engañaron que llegaron los medicamentos contra el cáncer y luego que se los robaron, ¿ustedes creen? Y luego que aparecieron ocho bolsitas ahí en Iztapalapa con los medicamentos, con una parte de los medicamentos y ya nunca se supo nada. Y sigue existiendo el desabasto. Y luego que llegó poquito, pero ya no las de los siguientes meses. Como las vacunas, pues. Pone una y ya nos vale madre la segunda dosis. Está cañón. Está cañón. Lo peor de todo es que hay mexicanos que aún con que les van a... O mejor dicho, que aún con que les han negado la vacuna, aún con que han perdido el empleo, aún con que murió alguien muy cercano en casa, aún con todo eso, van a votar por Morena. Porque cuando les dices todo esto, te dicen que no es cierto. Que somos unos falsos, que somos unos chayoteros, que a nosotros nos pagan a mí. O mío, ojalá y me dijeran, ¿quién chingón me paga? Me caería a poca madre una lanita. Imagínense, me dedico a los espectáculos, no podemos hacer ningún pinche evento ahorita. Ese es el problema. El problema es una desesperación. Hay gente que sale de la clínica sin haber obtenido su medicamento, sin que le hayan recetado este surtido, su receta médica, y les dices que el responsable es el gobierno de Obrador, y te dicen que no. que el pobre del presidente está sufriendo porque así le entregaron al país. Porque esos hijos de son los que tienen la culpa. Es impresionante. De verdad. Ya se los he dicho a ti muchas veces, que no te hagan una carretera en 20 años y dices, bueno, pues ya hasta me acostumbré y hasta está chingona la carretera llena de curvas y se te atraviesan los animales en la carretera y te paras en todos los pueblitos que hay como 200 pueblos y mil topes antes de llegar a tu destino, ¿no? Es parte de ella. Pero cuando estás hablando de que perdiste la chamba a un familiar y que inclusive no has surtido tu medicamento y aún así vas a votar por morena con todo respeto y cada quien su bronca lo malo es que nos llevan en las patas a todos con su decisión pero sí están mal de la cabeza les han hecho mucho daño les han lavado el cerebro y a mí afortunadamente no lo han hecho tengo toda la libertad de expresarme de darme cuenta que las cosas son mal que están mal y nadie me paga como luego dicen aquí que somos unos chayoteros el chayote nació hay que explicarles el chayote nació del oficialismo es decir el gobierno le paga a la prensa para que hablen bien de él pues nosotros hablamos la realidad lo criticamos no nos va a dar el gobierno dinero entonces no recibimos chayote chayote de quién no sean imbéciles estudien primero que es un chayote no se pierdan la entrevista de Loret vale la pena vale la pena vale la pena así como mi prima no, es cierto no, vale la pena y está brutal 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 arrastrada que le dio a este imbécil y se la merece Furcio estuvo sufriendo y me dio mucho gusto cuídese celebren celebren con mucha pasión yo les deseo un feliz 14 de febrero no se olviden de dar like por favor de suscribirse al canal de compartirlo y de que nos veamos en un siguiente video gracias a todos nos vemos pronto y como usted como siempre digo ustedes tienen la última palabra vámonos chau ¡Gracias!